¡Hola chicos y chicas! Soy yo, Bebeka, el bebé de Hoshyordaddy Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita Y seguido activar las notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal ¡Rápido! ¡Vamos chicos! Tenemos que ver qué demonios hay en este hotel Que ahora que me di cuenta, son cosas mías o han cambiado Las antorchas de fuera, habréis lámparas Hay habitaciones para mi padre con un hotel Sí, pero... Hola, buenas, hola, ¿cómo estás? ¡Compañeros! Señor recepcionista Disculpe, pues eso, que venimos A por nuestra habitación Hola, buenas, bienvenidos al hotel Bebeka Eh... ¿Qué? ¿Hotel Bebeka? Espera, espera, ¿cómo que hotel Bebeka? Sí, bienvenidos al hotel Bebeka, soy el recepcionista Sí, pero... ¿Por qué dices lo del hotel Bebeka? Si quieres aquí, te puedes quedar Y luego sí me puedes ir a ver a la NBA Pero... ¿A Gasol? Pero espera, que creo que ese niño pequeño Dime algo que decir Ah, dime, dime, ¿qué ocurre? Es verdad, papi, hay que poner el reto de likes ¿Y cuál va a ser el reto de likes? El reto de likes va a ser un gran reto Tenemos que llegar al reto de 25.000 likes Con el codo izquierdo, así, mira Que tienen que dar 25.000 likes con el codo... Espera, recreación, ¿cómo así? Así... Vale, pues entonces, chicos y chicas Tienes que dar 25.000 likes con el codo izquierdo Y... Oye, pero... ¿Pero cómo que se llama hotel Bebeka? ¿Pero ese no es tu nombre, papi? Sí, por eso me pareció raro Un momento, Timmy Disculpe, señor seccionista ¿Lo de la NBA qué es? ¿Para ir a ver a Gasol? Puedes ir a ver la NBA o lo que quieras Tenemos aquí pipa, cerveza o refresco Vale, ¿y por qué esto se llama hotel Bebeka? Si Bebeka soy yo Y no os di permiso para hacerlo Bueno, pues eso a mí No me lo puedes preguntar Ya que la propietaria de esto es Susu ¿Cómo? Sí, Susu Susu Ella compró un hotel y dijo Este hotel quiero que se llame Bebeka Pero... Era una chica... Era una chica con ropa verde, pelo negro Oye, mire usted Yo solo soy un trabajador No conozco a la dueña Solo sé que se llama Susu Pero... Como no la va a conocer Pero sí que sabe su nombre Pues porque me lo ha dicho Mi superior ¿Y quién es tu superior? Pues el superior ¿Quién? Pues un superior ¿Y dónde lo puedo encontrar? Pues no sé ¿Qué quieres que le diga? Yo solo tengo que estar aquí De resesionista Ah, vale Y... Bueno... Ehm... Ehm... Como es mi hotel Se supone que puedo hacer lo que quiera con él, ¿no? ¿Pero cómo que es su hotel? ¿Este es el hotel, Bebeka? Que yo soy Bebeka Ah, ¿te eres Bebeka? Sí Pues entonces, bienvenido a tu hotel ¡Oh! ¿El hotel es mío 100%? Pero espérate ¿Hotel? Ehm... Be... Tri... 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 Oye, por favor ¿Este niño podría pasar para adentro para darle las llaves? Ehm... Timmy Entra ¿Quiere darte las llaves del hotel? Yo quiero llaves, unga, unga ¿A ver dónde? Pero... Tienes que mirar dentro de este cajón Timmy... Timmy... ¿Señor recepcionista? Por cierto, antes de irme, tengo una duda para usted ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablas así imitándome? Eso es lo que le quería preguntar ¿Por qué demonios habla de esta manera? Pues porque quiero ir a ver la NBA Haga sol, haga lluvia, da igual Vale, pues... ¡Suerte con la NBA! ¡Pero, mi ciudad de la estancia en el hotel BBK! ¡Adiós! Oye... ¡Adiós, señor recepcionista! ¡Pero papi, mira! ¿Qué pasa? ¿Se sube por aquí? Sí, eso parece... Oye, ¿somos carreras de oro? Mira... ¡Hola, qué chulo! Tengo la llave maestra, papi Podemos abrir todas las habitaciones del hotel BBK A ver, déjamela ¿Quieres tenerla tú? Sí, déjame probarla ¿Estás segura de que se puede abrir todo? Tienes la llave maestra A ver... ¡Oh, tía, qué verdad! ¡Oye! ¡Ya tengo habitación, wey! Oye, sí, pero... Espera una cosa ¿Estas son las habitaciones? Timmy... ¿Se ha quedado dormido? ¿Se ha quedado dormido? Sí, no le vamos a despertar, ¿vale? Vamos a echar un vistazo Mira esto Un sofá triple Un televisor viernes Un cuarto de baño Venga, ven Podemos robar las toallas luego, ¿ah? Pero si es mi hotel ruso Ah, esto... Si robas las toallas, me estás robando A mí está ayudando Las voy a coger prestadas Espera, espera, está soñando Timmy ¿Qué está soñando? A ver, ¿qué dice? El amante de Belén es unha-unga ¡Pero! ¡Ruso! Pero, ¿qué le pasa a este niño? Está obsesionado, ¿ah? Está ayudando y se va a casita, ayudando Pero... Belén no me es infiel, ¿verdad? ¡No lo es! Le legado un cohete Le legado un cohete a Belén Para que se vaya a tomar por cul... Oye, el ruso Dime ¡Hola, papi! ¡Hola, Timmy! Estaba soñando Ya, ya lo sé Es que tenía ganas de echarme una fiesta Ah, bueno, pues ya hemos visto la habitación Está bastante bien Mira, tiene su baño, tal Su televisor y todo ese rollo Oye, papi, una pregunta ¿Este era nuestro hotel de antes? O sea, ¿ibamos a hacernos en este hotel o no? Sí, yo tenía boletos para este hotel Pero como ahora es nuestro Pues todas las habitaciones son mías Pero... Entonces, ¿ya deberíamos haber sabido Que era el hotel de beca? ¿O qué pasa? ¿Que ahí ponía el otro nombre ante Dios? No, ponía un hotel Ponía hotel en la isla Onga Onga Y ya está Y me ponía esta localización Pero no ponía el nombre O sea, a cambio el nombre otra, papi A lo mejor significa que Susu está por aquí ¿No crees? Y la yaya ¿La yaya te refieres a...? ¡Ruso! ¡Se refiere a ella! ¡A mi madre! Sí, claro Susu era tu madre, ¿no? Es verdad Susu era mi madre ¡Hola! ¿Y qué te pasa? Nada, que me quedé flipándolo Por cierto, yo puedo volar No sé qué demonios hago ¡Ah! En verdad Yo tengo que sacar las alas ¡Estoy arriba de todo! Chicos, subís rápido ¿Tú no tenías alas, Ruso? Yo sí, pero es que las tengo guardadas Yo tengo con los poderes.exe Pero no quiero sacarlas aquí Porque si no, la gente se va a asustar ¿Y qué gente? Si no hay nadie en estos hoteles Mío, está entero vacío ¿Ve qué vistas hay desde aquí? Oye, ¿por qué no hay una piscina aquí? Debería de haber una piscina, ¿eh? Eh, señor Ruso ¿Para qué quieres piscina? ¿Qué hay aquí? ¡Chicos! ¿Qué pasa? Mira, por aquí Hay algo A ver ¡Es la parte superior! ¡Hola! ¿Y por qué no hay una piscina? No lo sé Vaya, vaya a un hotel de caca Espera, pero ¿Y qué pasa si subas aquí? ¡Espera! ¡Cierro mi dinero! ¡Espera! ¡Timmy, ¿qué has encontrado? Pero que no puedo entrar ¿Por dónde habéis entrado? Este es tonto, ¿eh? Timmy, ¿por qué te has puesto los poderes? Porque, porque así puedo volar, papi Ah, es verdad Ruso, pues eres el único pringao que no puede A ver qué vistas A ver qué vistas Mira, mira, mira ¿Por qué haces barra? ¡No! ¡Va a disparar al sol! ¡No dispares al sol, Timmy! ¡Vas a apagar el sol! Pero papi, que no, que no llega Ya, ya, pero ¿has visto? Así le meto un poco de énfasis y frenesía a esto ¿Os habéis dado cuenta de las pedazos de vistas que hay desde aquí arriba? Bueno, podemos verlo todo Mira, se ve toda la caída, unha, unha Y el baquito, mira, el baquito aquí al fondo ¡Hala! Chicos Chicos, voy a hacerlo ¿Qué vas a hacer? Voy a tirarme ¡No, papi! ¡No, bebeca! ¡No te tires! ¿Qué haces, Ruso? ¡Mire, papi! No lo sé, darle énfasis, ¿no? ¿Qué pasa, Timmy? ¿Qué es ese edificio tan grande que está ahí? ¿Ese blanco? ¡Sí! Pues, ¿por dónde hemos venido, Timmy? ¿Ese es el fado? ¡Sí! Pues, no parece un fado Parece como, no sé ¡Qué dado! Timmy, vamos a ver Esta isla la creo, Susu, ¿vale? No yo ¡Vamos, chicos! Baja de abajo Me pareció haber algo ahí Que no hemos echado ningún vistazo Y a lo mejor contiene información interesante Que debemos de valorar Y barra o tener en cuenta Pero, ¿no te ibas a aterrar? No, no me iba a tirar ¿Cómo me iba a tirar? Oye, papi, ¿por qué hay un cofre? ¿Y qué hay dentro del cofre? ¡Timmy! ¡Hay dos vivos! ¡Léelo! A ver Toma ¿Me hizo un aire? Pero Pero ese es para ti también Más para el uso Voy a verlo, ¿vale? Es para ti, papi ¿Qué dice? Ese es una copia Por si acaso lo pierdes Vale, ¿y qué dice? Le doy al señor Ruso Para que lo guarde Pone Hijo, si estás buscando a Belén Que imagino que sí Deberás seguir las instrucciones que te doy ¡Oh! ¡Me da instrucciones! Son pistas para encontrar a Mami ¿Qué dicen las pistas? Dice He estado observando a Belén Y confirmo que está con otra persona Pero no puedo decirte Si es chico o chica Tienes que pensar En los gustos de Belén Para poder encontrarla Ante todo No te preocupes Y no pierdas la calma En la búsqueda Y sigue todas las pistas Que recibas A lo largo del viaje Pero De primera Te recomiendo que visites La casa grande del muelle Tienes algo esperándote Papi Una chica en bikini ¡Corre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Rusa! ¡Una chica en bikini! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Voy! Puedes dejar hacer eso Por favor A lo mejor no es eso Papi Porque dice que tiene algo esperándote Pero a lo mejor no es eso ¿Por qué se quiere que está roto? Eso mismo acabo de pensar yo ¿Quién se ha cargado en mi hotel? ¡Pero no mira papi! ¿Qué pasa? Mira ahí abajo Hay algo ¿Es un hombre? ¿Es un aldeano? Está calvo ¡Se ha partido de aquí! ¡Uy! ¡Uy! Señor aldeano Disculpe ¿Está usted bien? ¿Ha saltado desde ahí arriba? ¿Eh? ¿Pero? ¿Usted me entiende? Sí que sí Yo soy Bebeka ¡Ha saltado! ¿Quiere ir a ver la NBA? ¡Haga sol! Bueno ¿Papi qué está diciendo papi? No lo sé Pero señor aldeano Disculpa Tenemos que irnos Hasta luego ¿Vale? Tenemos que ir a buscar Una cosa ¡Chicos! ¿Qué conversación más intrépida? Va siendo hora De que vayamos A la casa del muelle Aquella que decía el libro Y comprobemos ¿Dónde demonios está Belén? ¡Papá, mípa! ¡No me enganos! ¡No me enganos!